Porque nos ha comunicado su espíritu, nosotros fuimos testigos de vida, nosotros fuimos testigos de vista y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Nosotros asimismo hemos conocido y creído el amor que nos tiene Dios. Dios es caridad o amor y el que permanece en la caridad en Dios permanece y Dios en Él. En esto está la perfecta caridad de Dios con nosotros, que nos da confianza para el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. En la caridad no hay temor, antes la perfecta caridad hecha fuera al temor, porque el temor tiene pena. Y así el que teme no es consumado en la caridad. Amemos pues a Dios, ya que Dios nos amó el primero. Si alguno dice, sí, yo amo a Dios, al paso que aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, a Dios, a quien no ve, ¿cómo podrá amarlo? Y sobre todo tenemos ese mandamiento de Dios, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Juan 5. La fe y la caridad, grandes virtudes que caracterizan al cristiano y en las cuales alcanza la vida eterna. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo o Mesías es hijo de Dios, y quien ama al Padre, ama también a su hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por cuanto el amor de Dios consiste en que observemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Así es que todo hijo de Dios vence al mundo, y lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo es el que vino a lavar nuestros pecados con agua y sangre. No vino con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la misma verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres testigos son para confirmar una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres de mayor autoridad, es el testimonio de Dios. Ahora bien, Dios mismo cuyo testimonio es el mayor, es el que ha dado de su Hijo este gran testimonio. El que cree pues en el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios consigo a su favor. El que no cree al Hijo, lo trata de mentiroso, porque no ha creído al testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este testimonio nos enseña que Dios nos dio vida eterna. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas os escribo para vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Sepáis que tenéis derecho a la vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que cualquier cosa que le pidiéremos conforme a su divina voluntad, nos la otorga. Y sabemos que nos otorga cuanto le pedimos. En vista de que logramos las peticiones que le hacemos. El que sabe que su hermano comete un pecado que no es de muerte, ruegue por él y Dios dará la vida al que peca, no de muerte. Hay un pecado de muerte. No hablo yo de tal pecador cuando ahora digo que intercedáis. Toda prevaricación es pecado, mas hay un pecado que acarrea sin remedio la muerte. Sabemos que todo aquel que es Hijo de Dios no peca, mas el nacimiento que tiene de Dios por la gracia lo conserva. Y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios, al paso que el mundo todo está poseído del maligno. Sabemos que también que vino el Hijo de Dios y nos ha dado discreción para conocer al verdadero Dios y para estar en su Hijo verdadero. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna que esperamos. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Del segundo libro de Juan, Advertencia. No obstante el lugar ni la data de esta segunda ni la tercera carta de San Juan, que cita ya como la del apóstol de los padres, como que cita ya como del apóstol los padres del siglo IV y V, y se hallan en todos los canones antiguos de los libros del Nuevo Testamento. La caridad en que ellas tantas veces se recomiendan, y el cielo ardiente que inspiran contra los herejes, manifiestan bien el carácter de su verdadero autor. Algunos creen que electa a quien se dirige esta segunda carta quiere decir escogida o cristiana. nos parece más probable que es un hombre propio. Juan 1. Exhorta a electa y a sus hijos, cuya fe alaba a preservar constantes en la caridad, permaneciendo en la doctrina. El prevístero a la señora electa y a sus hijos, a los cuales yo amo de veras, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, sin atención a la misma verdad que permanece en nosotros, estará con nosotros eternamente. Gracias, misericordia y paz sean con vosotros en verdad y caridad, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Hijo del Padre. Me he alegrado en extremo de haber hallado a algunos de tus hijos en camino de la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Por eso ahora, señora, te ruego, no ya escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el mismo que tuvimos desde el principio, que nos amemos unos a otros, y la caridad consiste en que procedamos según los mandamientos de Dios, porque tal es el mandamiento que habéis recibido desde el principio, y según el cual debéis caminar. Puesto que se han descubierto en el mundo muchos impostores que no confiesan que Jesucristo haya venido en carne verdadera, negar esto es ser un impostor y un anticristo. Vosotros está sobre aviso para no perder vuestros trabajos, sino que antes bien recibáis cumplida recompensa. Todo aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, sino que se aparta de ella, no tiene a Dios. El que persevera en ella, ese tiene o posee dentro de sí al Padre y al Hijo. Si bien alguno a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni lo saludéis, porque quien lo saluda comunica en Cristo, porque quien lo saluda comunica en cierto modo con sus acciones perversas. Aunque tenía otras muchas cosas que escribiros, no he querido hacerlo por medio del papel y tinta, porque espero ir a veros y hablar boca a boca, para que vuestros gozos sean cumplidos. Para que vuestros gozos sean cumplidos. Te saludan los hijos de tu hermana, electa. Juan 3, de la carta del libro de Juan 3, Juan 1, alabada a Gallo, por su constancia en la fe, por su beneficencia, en hospedar a los perseguidos, a los peregrinos. Del tercer libro de Juan, Juan 1, alabada a Gallo, por su constancia en la fe, y por su beneficencia, en hospedar a los peregrinos. El prevístero, al muy querido Gallo, a quien amo yo de veras, carísimo, ruego a Dios que te prospera en todo y goce salud. Como la goza dichosamente tu alma, grande ha sido mi contento en la venida de los hermanos y el testimonio que dan de tu sincera piedad. Como que sigues el camino de la verdad, en ninguna cosa tengo mayor gusto que cuando entiendo que mis hijos van por el camino de la verdad, carísimo mío, te portas como fiel y buen cristiano en todo lo que practicas, con los hermanos, especialmente con los peregrinos, los cuales han dado testimonio de tu caridad públicamente en la iglesia, y tú harás bien en hacerlos conducir y asistir en tus viajes con el decoro debido a Dios, pues que por la gloria de su nombre han emprendido el viaje sin tomar nada de los gentiles. Por eso mismo nosotros debemos acoger a los tales a fin de cooperar a la propagación de la verdad. Yo quizás hubiera escrito a la iglesia, pero eso dio fretes que ambiciona la primacia entre los demás. Nada quiere saber de nosotros. Por tanto, si voy allá, yo denunciaré sus procedimientos haciéndole ver cuán mal hace en ir vertiendo especies malignas contra nosotros. Y como si esto no le bastase, no solamente nos hospeda él, no solamente nos hospeda él a nuestros hermanos, sino que a los que le dan acogida se lo verá y los echa de la iglesia. Tú, querido mío, no has de imitar el mal ejemplo, sino el bueno. El que hace bien es de Dios. El que hace mal no mira a Dios. Todos dan testimonio a favor de Demetrio y lo da la verdad misma y se lo damos igualmente nosotros y bien sabemos que nuestro testimonio es verdadero. Muchas cosas tenía que escribirte, pero no he querido hacerlo por medio de tinta y pluma porque espero verte luego y hablaremos. hablaremos boca a boca la paz sea contigo. Te saludan los amigos, saludan tú a los nuestros, a cada uno en particular. del libro de Judas, del libro de Judas, Judas 1. exhorta a la constancia en la fe y a resistir los esfuerzos y las falsedades de los impios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los amados de Dios Padre, llamados y conservados por Jesucristo, la misericordia, la paz y la caridad sean colmadas en vosotros, carísimos. habiendo deseado vivamente antes de ahora escribiros acerca de vuestra común salud, me hallo en la necesidad de practicarlo para exhortaros a que peleéis valerosamente por la fe que ha sido enseñada una vez a los santos porque se han entrometido con disimulo ciertos hombres impios de quienes estaba ya muy de antemano predicho que vendrían a caer en este juicio y condenación los cuales cambian la gracia de nuestro Dios en una desenfrenada licencia y reniegan o renuncian a Jesucristo nuestro único soberano y Señor sobre lo cual quiero hacerles memoria sobre lo cual quiero haceros memoria puesto que fuiste ya instruidos en todas estas cosas que habiendo Jesús sacado a salvo al pueblo hebreo en la tierra de Egipto que habiendo Jesús sacado a salvo al pueblo hebreo de la tierra de Egipto destruyó después a los que fueron incrédulos y a los ángeles que no conservaron su primera dignidad sino que desampararon su morada lo reservó para el juicio del gran día en el abismo tenebroso con cadenas eternas revelándose contra Dios así como también Sodoma y Gomorra y las ciudades cercanas siendo reas de los mismos excesos de impureza y entregados al pecado vinieron a servir de escarmiento sufriendo la pena de fuego de la misma manera no nos prestan la dominación y blasfema contra la majestad sin respetar tuidad ni cuando la canta Miguel discutaba con el diablo a él altercaba contra el cuerpo de Moisés no se atrevía a proferir contra él sentencia de maldición sino que le dijo solamente que reprima el señor estos al contrario blasfeman de todo lo que no conocen y abusan como brutos animales de todas aquellas cosas que conocen por razón natural desdichados de ellos que han seguido el camino de Caín y perdidos como Balán por el deseo de una sólida recompensa se desenfrenaron imitando la rebelión de Core perecerán como aquel estos son los que contaminan y deshonran vuestros convites de caridad y repiten a ellos sin vergüenza cebándose a sí mismos nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos árboles otoñales infructuosos dos veces muertos sin raíces olas bravas de la mar que arrojan las espumas de sus trompetas exhalaciones errantes a quienes está reservada o las bravas de la mar que arrojan una de sus trompetas exhalaciones cerrantes a quienes está reservada o ha de seguir una tenebrosísima tempestad que ha de durar para siempre también profetizó de estos enot que es el séptimo a contar desde Adán diciendo mirad que viene el señor con millares de sus santos a juzgar a todos los hombres y a arruir a todos los malvados de todas las obras de su impiedad que limpiamente hicieron y de todas las incuriosas expresiones que profirieron contra Dios los limpios pecadores estos son unos murmuradores quecumbrosos arrastrados de sus pasiones y su boca profiere a cada paso palabras orgullosas los cuales se muestran admiradores o adulan a ciertas personas según conviene a sus propios intereses vosotros queridos míos acordaos de las palabras que os fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro señor Jesucristo los cuales los decían que en los últimos tiempos han de venir unos impostores que seguirán sus pasiones llenas de impiedad esos son los que crean divisiones hombres sensuales que no tienen el espíritu de Dios vosotros al contrario carísimos orados a vosotros mismos como un edificio espiritual sobre el fundamento de nuestra tantísima fe orando en tu santo mantenemos constantes en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro señor Jesucristo para alcanzar la vida eterna y aquellos que están endurecidos y ya sentenciados corregirlos y reprenderlos con vigor a los que nos ponedlos a salvos arrebatándolos de entre las llamas y tened lástima de los demás temiendo por vosotros mismos aborreciendo aún hasta la hasta de la ropa que está contaminada con la corrupción de la vida en fin al que os es poderoso para conservaros sin pecado y presentaros sin mancha llenos de júbilo ante el trono de su gloria en la venida de nuestro señor Jesucristo al solo Dios salvador nuestro por Jesucristo nuestro señor se ha dado la gloria y magnificencia interior y potestad antes de todos los siglos y ahora por todos los siglos de los siglos amén fin del libro de judas y mucho de apocalipsis el apocalipsis es una de las palabras que significa revelación este libro contiene las revelaciones de la cantana yo creo que me corté por acá si era con el sillín del motor que me corté como llevan conchas esos sillines y las conchas están filosas piden que los fieles puedan leerla con fruto en los seis primeros capítulos hay cosas muy edificantes las palabras de Jesucristo en el segundo y tercer capítulo encierran grandes instrucciones las expresiones de los animales misteriosos de los 24 ancianos de los ángeles y de los santos que adoran la majestad de Dios y de su Cordero son modelos excelentes de alabanza de adoración y de acción de gracias para los cristianos en sus oraciones y pocos capítulos hay en que no se halla alguna luz en medio de tan sagrada oscuridad el lector que tiene fe saca sus instrucciones de lo que le place a Dios descubrirlo y adora humildemente lo que no puede comprender estoy persuadido decía Dionisio obispo de Alejandría y una de las grandes lumbreras del tercer siglo de que el apocalipsis es tan admirable como poco conocido porque a pesar de que yo no entiendo sus palabras conozco no obstante que encierra grandes sentidos bajo su oscuridad y profundidad no me constituyo pues de estas verdades ni las mido ni las mido por las pequeñez de mi espíritu ingenio sino que haciendo más caso de la fe que de la razón las creo en tales elevadas sobre mí las creo tan elevadas sobre mí que no me es posible alcanzarlas así aunque no puedo comprenderlas no por eso mismo menos no por eso las estimo menos al contrario por lo mismo que no las entiendo tanto más las adoro y reverencio apocalipsis 1 Juan desterrado en Patmos escribió por orden de Dios la revelación que había tenido a las siete iglesias de Asia argumento y saludo revelación de Cristo la cual ha recibido de Dios su padre para descubrir a tus siervos cosas que deben suceder pronto y la ha manifestado por medio de su ángel enviado a Juan siervo tuyo el cual ha dado testimonio de ser palabra de Dios y testimonio de Jesucristo todo cuanto ha visto bienaventurado el que lee y escucha las palabras de esta profecía y observa las cosas escritas en ellas pues el tiempo de descubrirse está cerca Juan a las siete iglesias de Asia menor gracias y paz a vosotros de parte de aquel que es que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que asisten ante su trono y de parte de Jesucristo el cual es testigo fiel primogénito o el primero que resucitó de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes de Dios padre suyo al mismo al mismo la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén mira como viene sentado sobre las nubes del cielo y han de verlo todos los ojos y los mismos que los traspasaron y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verlo si por cierto así será yo soy el alfa y la omega el principio y el fin de todas las cosas dice señor Dios que es que era y que ha de venir el todopoderoso quería hacer estas posturas de yoga de la cobra pero con ese hecho no se puede pelusa pero ya la puedo omitir porque si hice buen estiramiento ustedes vieron que pues ya para como empieza el día después de la jornada que ha sido eso del huracán entonces muy buena preparación para rendimiento para fuerza para flexibilidad si uno ya sufrió un desgarre muscular una lesión pues no hay que permitir que el músculo o el hueso se atrofie sino que permitir que el tendón se estire darse unos ricos masajes ponerse algún ungüento si no si te quedas así te vas a atrofiar con una faja de oro tu cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana más buena suerte hasta la próxima sus ojos parecían llamas de fuego sus pies semejantes a bronce fino cuando estaba fundido en horno ardiente y su voz como el río de muchas aguas y tenía tu mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada de dos filos y su voz era resplandeciente como el sol de mediodía y así que lo vi caía a sus pies como muerto mas el puso su diestra sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último o principio y fin de todo